Los bosques son indispensables para generar agua y mitigar los efectos del cambio climático. Por ello, el Gobierno de Puebla te recuerda, por favor, que no quemes pasto seco, evita quemas agropecuarias y no arrojes colillas de cigarro a orilla de carretera. Iniciar un incendio forestal de manera intencional es un delito ambiental. Puedes denunciar. Para atención a incendios forestales, llama al Centro Estatal de Manejo del Fuego, 2222-860077. Noticieros Teleurban.